Esta cuestión de que como son coqueteos o son charlas virtuales con una mujer, con un hombre, donde se tocan determinados temas, se coquetea, se habla de sexo, aparece el erotismo, aparece la fantasía, no, pero es que no es una infidelidad porque es virtual. Bueno, se llaman microinfidelidades y cada vez son más y cada vez se multiplican más porque yo creo que tiene mucho que ver con las redes sociales. Hay acceso a comunicarse con mucha gente, mucha gente sola, hombres y mujeres a lo largo de todo el mundo. Muchos hombres en aplicaciones para conocer mujeres que le mandan mensajes a 50 mujeres por día. De hecho, cualquier mujer que entra a cualquiera de esas aplicaciones se va a dar cuenta que recibe una gran cantidad de mensajes. La gran mayoría de los mensajes tienen que ver con sexo. Lo que pasa es que es una microinfidelidad. Ahora, normalmente cuando los hombres dicen eso, dicen no, pero es que esto no es una infidelidad, lo estás exagerando, es solo un coqueteo, es un juego, listo. Vamos a dar vuelta a la cosa. Supongamos que te agarra vos, mujer, haciendo lo mismo, pero te va a hacer el escándalo de tu vida. Te va a decir que sos una puta, una prostituta, que te va a dejar, que no se puede confiar en vos, se lo va a contar a los amigos, va a ser un escándalo bárbaro. Porque esto es siempre lo mismo. Hay personas que hacen las cosas mal y dicen no, pero es que si lo hago yo no es tan grave, yo entiendo, esto es un coqueteo, es un juego, no es real. Ahora, si lo hace la pareja, la quieren matar. Entonces, yo creo que eso es una bandera roja que aparece que algo no funciona en la pareja. Algo no funciona en la pareja, ¿no? Porque si nosotros hacemos algo y decimos está bien lo que yo hago, pero si hace lo mismo la pareja está mal, es que algo está pasando ahí. Algo no funciona bien. Pero las microinfidelidades cada vez son más. A través de sexcam, de intercambio de fotos, en aplicaciones para conocer gente, todo tipo de cosas, ¿no? Algo no funciona bien. 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 Algo no funciona bien.